Muy buenas gente, estamos en otro sábado de promoción y bueno, aquí os traigo más canalazos muy chulos Bueno, para los que no sabéis que tenéis que hacer para que os promocione, pues solo tenéis que enviarme un mensaje privado, ¿vale? Un mensaje privado y me ponéis promo, promoción y que contenido subís, ¿vale? en vuestro canal Y ya está, o sea, no hace falta ni suscribirse ni dar like a ningún video ni nada, ¿vale? Yo lo hago por ayudar Y bueno, vamos rapidito con los canales, vamos a empezar con el canal de Alex Pochou ¿Vale? Vamos a ver, pues por aquí he visto algunos videos muy mucho, ¿vale? Nueva interfaz, que ya cada vez la manejo mejor, ya sé cómo manejarme en esta interfaz Y bueno, veo que vemos por aquí que sube pronóstico el FIFA 13, ¿vale? Tiene semifinal del FIFA 13, o sea, le gusta jugar al FIFA 13, ¿vale? Tiene varios gameplays del FIFA 13, tiene por ahí también juegos de los Simpsons, otros juegos como por ahí Black Ops 2 Algún que otro juego también tendrá por ahí, no, o sea, no, vamos por aquí Otro juego, este no sé cuál es, la verdad Pero bueno, es un canal variado, es un canal variado, le gusta el Black Ops 2, el FIFA, los Simpsons Es un canal variadito, sube juegos variaditos de los que molan Y está bastante, bastante bien, ¿vale? Está muy bien A ver si le podéis echar una manita, ¿vale? Para que siga creciendo al canal de Alex Pochou ¿Vale? Que está bastante, bastante bien Y bueno, ya sabéis, estarán todos los canales en la descripción Y a ver si le podéis ayudar a Alex Pochou con un like, una suscripción o un favorito por ahí Para que siga creciendo, ¿vale? Que sube FIFA, Black Ops 2 y los Simpsons, ¿vale? Y los Simpsons por ahí Y bueno, vamos con el siguiente canal que es el de Exio 7, ¿vale? Vamos a ver que sube Exio 7 Que sube por aquí Black Ops 2, o sea, le gusta mucho jugar a Black Ops 2 Tiene por aquí Top FIFA por ahí Pero también, pero muy poco Tiene aquí una MOAB MP7, me gusta esta miniatura Está bastante, bastante bien Bueno, como vemos por aquí, tiene un 47-0 MOAB en, en, no sé qué es eso No me acuerdo, no me acuerdo los modos del Warfare 3 Pero bueno, gameplays variados entre Warfare 3 y Black Ops 2 está bastante, bastante bien Tiene por aquí en Hambre en Yemen Rebota, rebota ganando Un Nooktown Gameplay más información Está bastante bien Tiene un 19-3, 10-0 Tiene también GTA y FIFA 13 Es un canal por ahí variadito Pero sobre todo se centra en Black Ops 2 Y está bastante bien, ¿vale? Para todos los que nos gustan Black Ops 2 está muy bien Y a ver si os podéis pasar por su canal Y ayudarle con un like, un favorito, ¿vale? Y una suscripción que no cuesta nada Es el canal de Exio 7, ¿vale? Exio 7 Y bueno, vamos con el siguiente canal que es el de Es... Bueno, a ver, ¿cómo lo digo ahora? JSHM1910, ¿vale? Por decirlo así Vamos a ver Vamos a ver qué sube este canal Me gusta mucho su background Está bastante bien Un poco grande Pero está bastante bien ese color así Y bueno, por lo menos por aquí tiene Por ejemplo, tiene Calodóticos Showtrack O sea, será la canción, no sé Supongo La canción no Y tiene por aquí Nuevos camuflajes de Black Ops 2 Que son los nuevos que han salido Creo que hay que votar De 4 Solo hay que votar 2 Y tiene por aquí Zombie Nazi Army No sé cuál es El Sniper Elite de volumen 2 No sé cuál será O sea, supongo que será de eso, ¿no? De lo del título Está bastante, bastante bien Tiene por aquí Ya zombie Black Ops 2 Cómo destruir el escudo Está bastante bien esa miniatura Tiene por aquí un Harley Seguen Black Ops 2 Jugando con suscriptores Tiene un príncipe montaje en estudio O sea, le gusta sobre todo Black Ops 2 Tiene también por ahí Una intro Su setup de su zona de juego Tiene Moth of the Dead Es un canal bastante, bastante variadito Tiene aquí el tercer DLC filtrado El Transition Que es el fake que dicen por ahí Que es mentira Pero bueno, es un canal bastante bien Estaba centrado en Black Ops 2 Tiene por ahí bastante información Sobre, pues, el modo Zombies Que le gusta bastante Y bueno, espero que os pase por su canal Y le quise una manita, ¿vale? Al canal de... Pues, al canal de JSHM19 Cost, ¿vale? Con un like Un favorito Es una suscripción Que no cuesta nada Vamos con el siguiente canal Que es el de Baisamul Baisamul M. Craft Pues bueno ¿Qué sube por aquí? Como vemos ya por aquí Se centra Pues En Sobre todo en Black Ops 2 En Zombies Modo Zombies, ¿vale? Por aquí tiene Ronda 27 En Moth of the Dead Tipo, bueno, aquí Black Ops 2 What the fuck O sea, algo Será algo, ¿no? Algo que la habrá pasado por ahí Tiene ronda 40 en Die Rise Está bastante bien Black Ops 2 Sniver Un Ractual Supongo que será Tiene jugando con la Executioner Hacha de Combate por aquí Muchos gameplays de Black Ops 2 Está bastante, bastante bien Tiene por aquí su intro Tiene por aquí también FIFA 13 Y bueno No veo mucho más Pero está bastante bien Muy, muy bien Es un canal bastante chulo Unas buenas miniaturas Bueno, es que he visto por ahí Se centra a Torbetro En Modo Zombies Que le gusta mucho Y tiene pues Unas rondas bastante altas Podéis verlo A ver Si podéis aprender algo, ¿no? Para los que no llegáis A subir tanto en rondas de Zombies Bueno, este es el canal De Vice Samuel Craft Un canal bastante chulo Y a ver si os podéis pasar Por su canal Y echarlo en abonita, ¿vale? Y vamos con el siguiente canal Que es el de Tabo Game Forever Vamos a ver que sube Tiene pues casi Suscientos suscriptores Le faltan 20 A ver si alguno le ayuda Pues a subir un poquito más Para que se acerque más Bueno, como de todo Vemos que le gusta Pues juegos variados Tiene Scriddle Now Pues tiene Troll Game No sé cuál será No sé si será El Mario o algún otro Tiene por aquí Happy Wheels Tiene Minecraft Y tiene por aquí Pues por ejemplo No sé si esto es GTA O sé que esto es mi vida Me llamo Frank Uno Pero parece GTA Y de fondo no Sí, es GTA creo Tiene por aquí Intro Un trailer del nuevo diseño De YouTube Tiene Mac Pixel O sea, es un canal Que ha empezado pues Hace dos meses Pues está subiendo Juegos variaditos Cuando puede Y está bastante bien A ver si os podéis Pasar por su canal Y echarle una manita ¿Vale? Para que se acerque ya A los 100 suscriptores O pueda llegar ¿Vale? El canal de Tabo Game Forever Y bueno, vamos Con el siguiente canal Que es el de MSG My Six Uff El nombre Nombre, que nombre Que nombre Vamos a ver Tiene por aquí Por ejemplo Paseando por Durotar Como vemos ya Por aquí Se centra pues Le gusta En su información Ya pone Juegos muy muy variados ¿Vale? Le gusta el World of Warcraft Vale, a mí me gusta Tiene muchísimos juegos Variados que sube Vamos por aquí Paseando por Durotar Que es el WoW Aquí Bailando en el WoW Con el Gnomo Tiene por aquí Pues otro juego Que es el Dragonair No sé qué juego Es Tiene sub por sub Pues ha creado un video Para hacer sub por sub Tiene Left 4 Dead Que es el de Zombies Que es un juego Fantástico Tiene Silent Hill Que es el Es el juego de la peli No, así que Yo me he visto la peli Solo No he visto el juego Que haya salido ni nada Pero está bastante bien Sí, está por ahí Tiene como descargar WoW 4 Bueno No sé si Será el original O el original No Parece que este es el fan Pero bueno Tiene VG WoW Cataclamps ¿Vale? Que es la anterior Se centra sobre todo Pues en WoW No le gusta muchísimo WoW A que no Es que en Que juego un poco WoW Ya se dice Pero también tiene Juegos varieditos Por aquí Está bastante bien Es un canal muy chulo Que ya se acerca A los 40 50 suscriptores Y a ver si le podéis Echar una mitad Para que llegue ¿Vale? Al canal de MSG Mike6 ¿Vale? Vamos con el Con este canal Vamos a ver Nada tiene sentido Como dice aquí Pues tiene 2, 3 videos A la semana Si te ríes Te suscribes ¿Vale? Así de claro Te lo dejas Si te ríes Te suscribes Pues vamos a ver Que sube por aquí El típico subnormal En Black O2 De hace 13 horas O estaba Pues bueno Puede causar Algo de risa ¿No? Pues si lo es Y si te ríes Pues te puedes suscribir Para ayudarle ¿Vale? Que le faltan 2 Para los 50 Tienen por aquí Nazis En Black O2 Tiene ligando Con un moro En Black O2 O sea le gusta Así un poco El troll No le gusta Trolear un poco Ahí reírse Un poco En Black O2 No va A lo gameplay No va A lo gameplay Le gusta Pues así Hacer como el troll En Black O2 Está bastante bien Es un canal Dedicado a esto Y bueno A ver si os podéis Pasar por su canal Y ayudarle A que llegue A los 50 suscriptores ¿Vale? Y darle un like Un favorito en algún video Que seguro Que están bastante Bastante chulos Esa es el canal De Spineatrol ¿Vale? Y vamos con el penúltimo Canal Que es el de Highway to MR Cardoso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que sube Tiene por aquí Pues Supongo que serán Como blogs ¿No? Sube como blog Vamos a la suscripción ¿Qué decir de nuestro canal? Una prueba de un esfuerzo Y constancia Me estás llamando gordo Te meto así Con toda la potencia Te reviento Vamos Te reviento Pues no No me dice aún así Que sube Pero bueno Supongo que sí Lo voy a hacer Ahora ya Vuelta los esquece Ya Lo siento Supongo que sí Sube como blogs Contando cosas ¿No? Y darte de la olla Supongo que contará Algún tipo de cosas Las potencias Mafiosos Mg 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 30 falsos O sea Se centra sobre todo Como en tipos de blogs ¿Vale? Contando cosas Pues interesantes Está bastante Bastante Gion Ha empezado Hace un mes Y ya Tiene casi 60 suscriptores Subiendo Está bastante Bien A BG Y podéis pasarlos Por su canal Y échale una manita ¿Vale? Que no se ven Muchos canales Así Tipo Tipo Así Tipo Blog Pues está Está muy Muy chulo Y si podéis Echale una manita ¿Vale? Con un like Con favoritos Y una suscripción Que no cuesta Nada Al canal De MRCARDOZO15 ¿Vale? Y vamos Con el último canal Que es el de Chechu El Loco HD ¿Vale? Este canal Me gusta Me gusta Su banner Y su background Es así Como muy creativa Muy personal Creativa ¿No? No sé Estas así Como el mío Que es muy After Effects Ahí Todo 3D Este es así Con Photoshop Muy bien Creado Currado Y ahí Con su vídeo Destacado ¿No? Está bastante bien Ya le queda Uno para los 60 suscriptores Y si no recuerdo mal Es como GFX Es GFX Y sube gameplay También Vamos a ver Tiene por aquí Pues Partidaza Con el like Con la K EGC Tiene ¿Por qué es mejor Grabar el live? ¿Vale? Tratando varios temas De YouTube Tiene Speed Art Tiene Pues el francotirador No lo suelo Tiene gameplays Varias hitos Por ahí Tiene también Algún que otro Speed Art ¿Vale? Le gusta Le gusta eso Tiene por aquí Los rushers matan Parte 1 Esta miniatura Está muy muy chula Tiene por aquí Su primera partida En modo de Warfare 3 A remontada personal Vuelve a comentar Está bastante bien Es un canal Bastante variado ¿Vale? Está muy chulo A ver si puedes pasar Por su canal ¿Vale? Y echarle una manita Al canal De Checho El Loco HD Para que lleguen Los 60 suscriptores ¿Vale? Que no le falta nada Y bueno Aquí terminamos El sábado de promoción Ya sabéis Si queréis promo Un mensaje privado Con promo Y yo Cada sábado Promocionaré A 9-10 personas Que pille por la lista ¿Vale? Y bueno Espero que os haya gustado Este sábado de promoción Chicos Ya sabéis Espero que os haya gustado De verdad Live favoritos Si os gusta Y si podéis Ayudar a la gente Muchísimo mejor Y bueno Esto es todo Nos vemos Y hasta la próxima